¡Juego a Mario Kart! ¡HOLO! Bienvenidos al Mario Kart 64 O sea, ¿puedes creer? Sacaron 64 juegos de Mario Kart O sea, antes salió 63 y ahora 64 ¿Entiendes? ¡Lo entiendes! Vamos a Cuba, Mario Grand Prix 150 que supongo que es el motor Y a ver, todos me están diciendo que sí Eh, ¿vos crees que juegue con vos? Todos quieren juegue conmigo Así que yo voy a elegir al Mario Luigi Esto no es normal La primera pista es de Luigi Debería ser de Mario, pero bueno Vamos, acelera No voy a dejar que me ganen Personajes secundarios y de relleno Yo soy el protagonista Yo soy Nintendo Ustedes no son nada Fuera de mi camino Yoshi Yo también voy a ganar todas las carreras Y siguen acá, o sea No me respetan los hijos de su madre No entienden que yo soy Eh Pero ¿Qué pasa? Luigi Estoy quiero morir, eh No, yo... Bowser Vos me tenés podrido siempre secuestrando A Peach Y dando... ¿Qué pasó? ¿Se fue? Si Si Ah, ya está puto Vos también Todd No, 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 ya no, ya no, ya no, a ver No sé cómo pero les voy a superar a Todd Eh Lo que no tiene lógica Porque en lugar de, no sé, frenar Fui más rápido Vas a ver Todd Ven aquí No te voy a hacer daño Lo prometo Jeje, no sabes lo que... Ey, no tengo un objeto Ahora es tu turno Luigi Voy por vos Pero Luigi es gigante Ah no, lo estoy abajo A ver Luigi ¿Quién te dio permiso para construir su propia autopista? O sea, te juro que me cabreas Porque yo soy el protagonista Y vos no sos nada Yo soy Nintendo Yo soy lo que debería tener su propia autopista Y vos todo tenés que irte a tu casa a ver Pocoyo No, no, no A ver, esto es imposible ¿Cómo es que estoy quedando a un cuarto? ¿Cómo que estoy quedando a un cuarto? Esto es injusto Injusto Maldito Donkey Kong No No Vos también ¿Cómo me voy a quedar quinto? A ver ¿Qué pasó? A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tengo que jugar otra vez? Pues sí, wey No mames ¿Pero no puedo ir a la siguiente nomás? Ya, no, a ver Yo me voy a vengar De todos aquellos que me trataron mal Después de lo que yo hago Bueno, yo soy yo Yo estoy tratando mal de todos No me importa Después de lo que yo hago Que eres un bitch Vos sos una bitch Yo te rescato siempre Y vos nunca me das lo que quiero Que es hacer el delicioso A ver, Wario Vos sos el menos indicado para estar acá Wario ¿Qué haces acá? O sea, vos sos lo peor que Luigi Y estás acá molestando de las caderas No, no, no Todos van a llegar Vos primero bitch Bueno, sí Vos primero bitch Habla asم La hija Vos más Vos más ¡No! 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 ¡Bit! ¡Solo! ¡Ya van a ver! ¡Yo lo voy a ganar! ¡Ganle! ¡Qué más eso! ¡Bit! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Que nadie me pase o va a sufrir las consecuencias de enfrentarse al Luigi. ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Nadie me llama así! ¡Toma eso! ¡Alguien me quiso dar con un plátano! ¿Y sabés que qué hice? Le di con una tortuga. ¡Ah! Voy a querer morir, ¿eh, Wario? ¡No! Así que ustedes quieren desafiarme a un pueblo a muerte con carros, ¿eh? ¡Ya saben! ¡Eh! A ver, amigo. Yo tengo el juego al mínimo y aún así me anda como el culo el audio. Todos quieren morir ante mí. Todos quieren morir ante mí. Donko, vos quedate ahí atrás. Esto se va a poner feo. Se va a poner... ¿Qué pasó con Yoshi? Soy invencible... No me puede tocar... Puedes ir de una mierda... Y chupar mis manos... Creo que soy un fantasma... ¡Es un fantasma! Nadie me puede ver... Ni siquiera... No pregunten qué me drogué antes de hacer este gameplay porque no tengo idea. ... Estos topos... Los debo despedir de Nintendo. ¡No! Mi victoria casi asegurada... No... Oh, bueno. Al menos que... Es mejor que nada. Una rampa... Otra rampa... Pero... Esto no funciona como el crafting. Ahí sí... No podés saltar para que... Para que te ríse y haga un turbo. No, no, no. Acá es más trucho la cosa. ¡Aaah! ¿Por qué giro? ¿Por qué pasa esto? Soy invencible... Y ahora nadie me puede detener... Ahora solo tengo que no cagármela... Porque si me acabo... Entonces voy a beberle... Ah, ¿o qué le morí, Wario? Yo también, Tau. Voy por vos... Yo sí. ¡Eh! Un fantasma Wario... Genial, pero me choqué con una palmera. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo voy más rápido? ¡Eh! Jódanse. Tú también, Yoshi. Tengo que alcanzar a Yoshi. ¡Pero rápido! Antes de que me... Me... Me quiste la victoria. Muy bien. ¡No, no, no! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No sé qué pasó, pero por alguna razón la cuarta partida no se grabó, pero buenas noticias la puedo grabar ahora. Yo ahora juego un poquito mejor que antes. No sé realizar bien el derrape. Ay, pero... No me sale ahora muy bien. A ver, Yoshi y Wario. Ahora mis enemigos acá son Yoshi y Wario. Pero mira... Qué tontos se chocan contra... Contra el tren. Nah. Voy a revancho con PlayStation fou. Buah, yo me voy a toda madre. Pues va a ganar. Luigi otra vez. Y foi a ganar. Yuiji otra vez. Yoshi. tiradas en el suelo una cáscara de banana es muy obvio quien lo hizo donkey kong esa no es mía yo no tiro bananas yo solo tiro tortugas a ver otra pregunta porque hay tortugas para para luchar porque se disparan tortugas no tiene ningún sentido mira estoy muy lejos de ellos había una vez un plumero que estaba comiendo en el desierto porque no tenía nada mejor que hacer con sus vidas algunos centímetros más tarde una pollota gane y yo les digo que en esta nueva partida que hice gane en todas así que da igual fueos artificiales de día globos cuánto habrán costado esos globos miren un personaje en 2d que va por ahí lo chicas es aquí wario también este castillo es para mí ese por el que está allá atrás pokemon que es lo que me vas a dar las escrituras del castillo a un pinche trofeo esto ya lo tengo en mi casa pero este tira brillitos me lo quedo wow bueno he ganado para la próxima gana las siguientes grand prix y chao